Y seguimos en Futuro Sustentable, estamos con Viviana Dalioso, gerente de Relaciones Institucionales de Onda Motor Argentina, en la presentación, podemos decir, del reporte, pero nos contó un poquito más. Primero, buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, gracias por la oportunidad y por el espacio, por acompañarnos. Claro, acompañarnos en la presentación de este reporte, pero decía, nos contó un poquito más porque arrancamos con filosofía onda, las tres alegrías, que entre paréntesis me gustaron mucho, y yo noté que durante la charla, que al llegar a la presentación de este reporte, la filosofía onda es transversal en toda la actividad, lo noté, pero contale a la audiencia cómo arranca esta filosofía para llegar a 45 años en un país y dando un reporte de sustentabilidad que mide métricas, que da la satisfacción de haber cumplido ciertos objetivos. Bueno, mirá, verdaderamente la filosofía está en el minuto uno de la creación de Onda, en 1948, cuando Soichiro Onda crea la compañía, a partir de justamente de entender la alegría como la satisfacción por el trabajo hecho, por eso hablamos nosotros de un fundamento que está basado en tres alegrías que tiene que ver la alegría de crear, de producir, la de vender y la de comprar, que abarca toda la cadena de comercialización y atraviesa toda la gestión. Bueno, evidentemente los 45 años de Onda en Argentina y los más de 75 de Onda a nivel global dan cuenta justamente de esa filosofía, ¿no? Como que la acción cuando tiene una filosofía atrás verdaderamente cobra sentido, ordena, es una hoja de ruta y eso es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Cobra valor, pero también sustenta la operación, porque cuando ustedes hablaban yo empezaba a entender que esa filosofía, que es una manera de hacer las cosas, también le da la base para poder decir somos responsables en vender un producto, en la satisfacción de que ese producto le da al cliente y en sostener una marca tanto tiempo, ¿no? Totalmente. El valor de la filosofía es cuando se traslada a la acción y es quizás lo más complejo. Como en la gestión, en las políticas y en los procesos va permeando esos ejes de filosofía que estábamos hablando. Y verdaderamente se da así porque en realidad la creación, la fabricación, la innovación en los productos, la confiabilidad, el respeto por nuestros clientes, el anhelo de satisfacer las expectativas de nuestros clientes y superarlas y esa búsqueda permanente que empieza puertas adentro. Porque lo que hay que decir también es que en la gestión de ONDA, en los individuos que participamos y que activamente como dentro de la compañía, la iniciativa personal es un verdadero valor que se cultiva. La iniciativa personal y el desafío de poder ir buscando mejoras. Esa característica que realmente atraviesa nuestro día a día hace que realmente podamos aportar valor. Y ese aporte de valor individual se traslada a un aporte de valor a nivel de compañía. Y entonces estos valores que ustedes cultivan para entrar en el reporte de sustentabilidad, ¿les permiten a ustedes ser mucho más eficientes y valorar mucho más rápido esos indicadores en materia de sustentabilidad? Porque me parece que la base está, como decía algún técnico de fútbol, pero el tema es que esa base les permite a ustedes medir rápidamente y entender que la sustentabilidad está en parte del ADN de la compañía. Totalmente, desde el primer momento. Y verdaderamente los ejes de trabajo que tenemos, que tienen que ver con ambiente, con educación, con sociedad y con seguridad. Entendido seguridad como seguridad, por supuesto, desde el punto de vista de productos y procesos, pero también una seguridad que nos interesa particularmente porque hace a la materialidad nuestra como compañía que está ligada a la movilidad. Y ahí digo, ONDA es el principal fabricante en el mundo de motores. Entonces, lo aplica a diferentes productos, como son los autos, como son las motos, como son los productos de fuerza, como son los motores fuera de borda. La motorización. Decíamos entonces que de esta manera la idea es como verdaderamente trasladar esos conceptos a la actividad. Y ese es el gran desafío, los ejes de trabajo, como decíamos, y vuelvo un poco al tema de la seguridad. La materialidad nuestra que está en la movilidad nos hace enfocarnos muy especialmente en la seguridad del tránsito. La seguridad del tránsito es uno de los ejes de trabajo, junto con ambiente, con educación y con la relación social que tenemos con las comunidades a las cuales pertenecemos. Y en eso hay un desafío 2050 que verdaderamente nos pone en un plano de acción inmediata, porque para el 2050, ONDA globalmente tiene la visión de tener cero colisiones fatales con vehículos ONDA, con lo cual, evidentemente, te pone en un plano de empezar a hacer desde ahora cuestiones que hacen a la seguridad en el tránsito. Bueno, nosotros hoy hablábamos de que lo trabajamos como en dos extremos, si querés verlos en una línea, ¿no? El primero que tiene que ver con la educación, que son los valores y la verdadera oportunidad que tenemos a través de las infancias como para empezar a hacer de ellos los agentes... A incorporar el conocimiento y que sean agentes de cambio. Exactamente, que lo son 100%. Entonces ahí tenemos programas educativos para la escuela primaria y también para la escuela secundaria, en plataformas como Instagram, me refiero a los programas Pioneros en Movimiento y Pacto Vial. Y después tenemos una estructura interna dedicada 100% a las cuestiones de manejo seguro, que nosotros es un área que le denominamos SEFTI, con instructores preparados y que realicen capacitación para aquellos que se suben por primera vez a un vehículo o que están en un vehículo pero quieren adquirir mejores habilidades y reforzar conceptos de seguridad. Entonces, hoy en el reporte estuvimos recorriendo un poco la actividad de nuestro último periodo, que es el año fiscal, que empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo. Para nosotros este último periodo realmente hemos recorrido, hemos podido profundizar y a nivel ambiental también productivo con métricas sumamente, estamos muy contentos de poder alcanzar. Y bueno, hicimos eso, dar un repaso a este último periodo fiscal, cómo la filosofía llega a la gestión y cómo eso nos permite alcanzar estos objetivos. Filosofía y gestión, ¿no? Y para ir cerrando, vos hablabas de estos compromisos que ustedes toman, que entendiendo que cómo se mueven y la filosofía que traen lo van a cumplir, pero creo que el gran compromiso es cómo comunicarle a la sociedad, cómo llegar o impactar en el medio donde ustedes se mueven. Por ejemplo, Campana, donde está la fábrica, donde ustedes producen las motos. ¿Cómo llegan con esta comunicación al ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera? Bien. Es una buena pregunta porque la realidad, lo que sucede es que esa comunicación no requiere ser tan institucional cuando está plasmado desde el momento uno que un cliente entra a un concesionario y se hace de un producto de Onda. Porque ahí está entrando en contacto con la experiencia Onda, que da cuenta de realmente todo lo que hay atrás en cuanto a lo que son los productos, lo que es el servicio de postventa, lo que es la durabilidad, y todos los atributos que nuestros propios clientes reconocen. A partir de ahí comienza un relacionamiento a través de nuestros productos que va teniendo y adquiriendo mayor contenido. Obviamente, nuestro objetivo es como tener estas ocasiones en donde podemos plasmar no solo resultados de negocios, sino también de cómo hacemos esos negocios, que es clave para nosotros. No es solamente poner productos al alcance de nuestros consumidores, sino además de cómo lo hacemos. Y yo creo que eso, en definitiva, se ve materializado en los productos que comercializamos. Viviana, muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Y era Viviana de Alioso, de Onda Motor Argentina. Continuamos en este futuro sustentable.